¿Por algún motivo deseas borrar el historial de tu cuenta de Netflix? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión te voy a enseñar a cómo borrar el historial de Netflix. Muy bien, para ello pues nos vamos a dirigir como tal al navegador y ahora vamos a escribir en el buscador netflix.com Luego vamos a iniciar como de costumbre pues sesión y nos vamos a dirigir ahora a la parte superior izquierda. Vamos a presionar las tres líneas y aquí vamos a ver tres opciones cuenta, centro de ayuda y también cerrar sesión en Netflix. Entonces vamos a dirigirnos a donde dice cuenta. Ahora básicamente lo que vamos a hacer es dirigirnos a la opción donde dice perfiles y controles parentales. Aquí vamos a seleccionar el perfil en el cual deseamos eliminar pues como tal el historial de Netflix, por ejemplo este. Ahora aquí ya encontramos opciones como idioma, restricciones de visualización, bloqueo, transferir este perfil, también actividad de visualización. Entonces vamos a dar un clic en esta opción, es decir actividad de visualización. Ahora pues aquí como podemos observar ya tenemos todo el historial. Y nosotros podemos ir eliminando manualmente pues lo que deseamos ocultar o a su vez aquí en la parte inferior ya tienes la opción que dice ocultarla toda o descargarla todo. Entonces por ejemplo vamos a dar un clic en ocultarla todo y listo. Así de fácil y sencillo vamos a poder eliminar el historial en Netflix. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!